La medida para nosotros fundamental del gobierno, del presidente Maduro y de la Asamblea Nacional Constituyente es la que coloque al pueblo venezolano en el ejercicio directo del control social sobre el proceso productivo, sobre el proceso de la producción, de la distribución y de la comercialización de los productos fundamentales para la existencia de la vida de nuestro pueblo. Es el momento de identificar qué monopolios, qué grupos de terratenientes compilan contra el país, promueven e incitan a la intervención para adoptar medidas con el pueblo. ¿Cuál debe ser uno de los elementos distintos a procesos anteriores, que no deben ser acciones, burocráticas, de tomas de centros de trabajo, de tomas de grandes extensiones territoriales, improductivas, donde no se coloquen burócratas al frente de esos procesos, si no se contribuyan formas de dirección colectiva, de organización de la producción, bajo control obrero, campesino, comunes y popular? Para nosotros es un paso fundamental que lleva a golpear a los sectores del capital, ya sea financiero, bancario, comercial, industrial, terratenientes, que están conspirando abiertamente contra la soberanía, la autodeterminación y la independencia de nuestro pueblo, de nuestro país, de Venezuela. Pero que además están actuando en contra de los intereses del pueblo, en contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, en contra de los intereses de los campesinos y las campesinas. De allí que otra medida a la que llamamos al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional Constituyente a adoptar es a colocar el acento en cambio en la política laboral, en la política hacia el sector de los pequeños y medianos productores del campo, del campesinado, que hoy están siendo afectados por la actuación de funcionarios que desde el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, mejor conocido como Ministerio del Trabajo, actúan en connivencia con la patronal, actúan a favor del interés del capital. Pero no solamente son funcionarios, sino que hay políticas que deben rectificarse, políticas que vienen del alto nivel del Ejecutivo Nacional, que tienen que ver con el tema del salario, que tienen que ver con el compromiso que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, asumió con nuestro pueblo trabajador cuando señaló que el salario mínimo iba a estar asociado al petro y se dijo que el petro era el precio de un barril de petróleo y que eso en consecuencia oscilaría según oscilase el precio del barril de petróleo. Bueno, hoy el petro, que tiene que ver con el barril de petróleo, está en casi 800.000 bolívares y el salario mínimo está en 40.000 bolívares. Compatriota Presidente Nicolás Maduro, le llamamos a honrar su compromiso. Medio petro como salario mínimo, medio petro como salario mínimo hoy debiesen ser, no menos, de 390.000 bolívares. Es necesario avanzar en la dirección de recuperar el poder adquisitivo del salario, de defender la capacidad adquisitiva de la familia venezolana, que no pasa solamente por elevar el salario mínimo y honrar el compromiso señalado anteriormente y que hizo público el Presidente de la República, sino por otras medidas. La producción, la producción bajo control obrero, campesino, comunero y popular. La producción en el campo, la producción industrial, la comercialización, la distribución. Es tiempo de responderle al capital, al gran capital transnacional y local que conspira contra la soberanía de Venezuela, contra su independencia y autodeterminación. responderle con la fuerza del pueblo, con la fuerza de las masas organizadas, con la fuerza del movimiento popular. No basta la denuncia política, porque lo que está en disputa en Venezuela es el control de la riqueza de este país por el gran capital transnacional, aliado con la oligarquía local, que no son ni siquiera traidores, como les decimos, porque el capital no tiene patria. Y los capitalistas, que se dicen venezolanos, se sienten, que pertenecen a la clase de la oligarquía mundial, de los capitalistas mundial y no de los venezolanos. Por eso no les importa poco llamar a que invadan y bombardean nuestro país. Entonces, desde las instituciones del poder del Estado hay que aplicarle mano dura. Control social, obrero, campesino, comunero y popular de la producción y la distribución de los bienes esenciales para el consumo humano. Nacionalizar los monopolios bajo control obrero, campesino, comunero y popular, no bajo control burocrático. Nacionalizar la banca en las mismas condiciones. Respeto a los derechos de los trabajadores frente a la patronal y respeto al derecho de los campesinos frente a los terratenientes. Hoy es necesario salir de la crisis del modelo capitalista, dependiente y rentista venezolano que es lo que seguimos teniendo porque en Venezuela no hay socialismo aún. Profundizando las medidas y colocando al pueblo a su clase obrera, a su movimiento campesino, comunero y popular al frente de la acción contra el imperialismo y contra la reacción. Pero no solamente en el terreno de lo político. también en el terreno de lo económico, de la producción, también en el terreno de la organización social. En ese mismo camino es necesario tomar medidas contundentes contra la especulación. Y cuando hablamos entonces del control obrero, campesino, comunero y popular, también allí está inscrita la lucha contra la especulación porque ese control garantiza que el pueblo organizado produzca, distribuya y comercialice golpeando a los monopólitos. los que intentó hacer Chávez con Mercado, con Abasto Bicentenario, con Pedeval, hoy destruidos. y la mayoría de los trabajadores reclamando su derecho. Y también entendemos que es necesario acciones políticas. No más impunidad. Lo vivíamos, lo sentimos en la movilización del sábado pasado cuando masivamente el pueblo demandaba prisión para Guaidó y su combo. Bueno, nosotros que lo hemos venido planteando anteriormente, insistimos hoy prisión para Guaidó y sus secuaces. Prisión para los especuladores, para los traidores del pueblo, para quienes conspiran contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Cárcel para los corruptos, para los acaparadores y para los traidores a los intereses del pueblo.